Hoy es viernes por la noche, ya viene apagando el día Riega la luna poesía sobre aquel viejo salón Y se alegra el corazón, allá por lo de Pichina Y se escucha un bandoneón, hay un violín y una quena Ya sé, jugaron las penas, ni bien empiezan las barras Un bombo y una guitarra, ahí está el folclor en las venas El fuego de las mudanzas, ya se florean las patas El timido se desata y el que no sabe lo aprende Lo nuestro que está presente, el saibón de mar de... Gracias por ver el video Muy buenas noches, bienvenidos a todos Qué placer enorme es estar con ustedes para esta edición especial Que no se calle, el cantor tiene el agrado de poder presentar este maravilloso streaming Que vamos a realizar desde Mar del Plata con nuestro amigo Alejandro Placé En este cumpleaños número 100 de Pichina Hernández Todos la llaman Pichina Hernández o la madre del folclore marplatense Nació en Dolores, en la provincia de Buenos Aires, el 28 de agosto de 1921 Su padre fue Alberto de Lera, que había nacido en Plesio, Italia Y su madre Francisca Lamarque, de origen vasco francés Habiendo nacido en Buenos Aires Doña Pichina cursó estudios primarios en Milán, Italia Y desde allí regresó a los 12 años de edad Contrajo matrimonio a los 17 años con Ruperto Claudio Hernández Hombre de campo, nacido en Pila, provincia de Buenos Aires Tuvo tres hijos, Azucena, Claudio y Griselda Siendo sus hijos políticos Roberto Zicalé, Marta Becveder y Agustín Placé Y hablando de Placé, es el momento de ir al Bar Argentino Allá en Mar del Plata Alejandro Placé, festejando los 100 años de Pichina Hernández Estamos nada más y nada menos que en el Argentino Bar Lugar donde, sin ninguna duda, acá vuela la magia de las noches marplatenses Donde podemos encontrar todos los días algo distinto Desde música brasileña, tango, jazz, lo que se te ocurre los miércoles Estamos siempre firmes con el folclore Estamos en Mar del Plata, en la calle Chacabuco Entre 20 de septiembre y 14, para lo que sea Pleno del mítico barrio La Perla Barrio de los buenos vampiros, como dice el dueño de casa Y acá vamos a dar comienzo a esta celebración Muy marplatense, sin ninguna duda Los 100 años, los 100 años de la madre del folclore marplatense Doña Pichina Hernández María Esther de Lera de Hernández Les vamos a presentar un recital que hicimos en su honor Con muchísimos artistas de la ciudad Van a ver la creme de la creme La trova marplatense del folclore Va a estar hoy con ustedes desde acá Desde el argentino bar, Juan Manuel Chazarreta, Ariel Albornoz Norberto Albornoz, Gloria Yunes, Alejandro Carrara, Dúo Salitre, Marita Carabajal, Andrea Fittipaldi En fin, van a ir descubriendo artistas de grandísimo nivel, de nivel nacional Que desde acá, desde Mar del Plata Lo ofrecemos a ustedes para que compartan con nosotros La alegría de este centenario de la madre del folclore marplatense Doña Pichina Hernández Vamos entonces al recital y nos seguimos acompañando ¡No se vayan! ¡No se vayan! Hoy es viernes por la noche y ya viene apagando el día Prega la luna poesía sobre aquel viejo salón Y se alegra el corazón allá por lo de Pichina Y se escucha un bando ñona y un violín y una jena Ya se fugaron las penas ni bien empieza la farra Un bombo y una guitarra y está el folclore en las venas El fuego de las mudanzas ya se florean las patas El tímido se desata y el que no sabe lo aprende Lo nuestro que está presente en Saibor en Marta y Plata Hoy es viernes por la noche, noche estrellada de vida Y se alegra la alegría entre danzas y canciones Trata en la calle Marconia y allá por lo de Pichina ¡Segundita, che! ¡Entro! Hay Seibo frondoso eterno por tus danzas y malambos Hoy tu luz sigue brillando, alumbrando los caminos De los pagos argentinos que quieren verte bailando Que siga el aire y la fiesta, que sigan los musicantes Que mientras el cuero aguante seguiremos en la huella Si se oye en una estrella el fuelle de Claudio Hernández ¡Vamos! Llama de sesenta años y el Seibo sigue vigente Patrimonio de mi gente que ama y siente lo nuestro Orgullo que llevan dentro todito los marclatenses Hoy es viernes por la noche, noche estrellada de vida Que respira la alegría entre danzas y canciones Trata en la calle Marconia y allá por lo de Pichina ¡Fuerte aplauso para Alejandro Carrarita! Zambita Riveña Zambita Riveña ¿De dónde vendrá? ¿Quién sabe qué ausencias y qué nostalgias llorarás ¿Quién sabe qué ausencias y qué nostalgias llorar? Allá en las quebradas y en el Pajunar Se estira su canto como un lamento de piedra Se estira su canto como un lamento de piedra Por esos cerros se llevan los vientos Los tristes acentos de mi soledad A veces el llanto se vuelve canto en el anda A veces el llanto se vuelve canto en el anda Zambita Riveña Tal vez un amor Te dio la tristeza que en estos tiempos sufro yo Te dio la tristeza que en estos tiempos sufro yo Camino santado ¿Quién sabe por qué? Igual que la zamba con un recuerdo vivido Igual que la zamba con un recuerdo vivido Por esos cerros se llevan los vientos Los tristes acentos de mi soledad A veces el llanto se vuelve canto en el anda A veces el llanto se vuelve canto en el anda Gracias Gracias Lleva palmitas, a ver Soy guitarrero y cantor Me gusta el vino nochero La copla de pantanión Las chorrilleras de abuelo Soy guitarrero y cantor Me gusta el vino nochero Por un sendero de luz De zambas y chacaneras De zambas y chacaneras Soy guitarrero y cantor Soy guitarrero y cantor El corazón argentino La sombra del ballador Que alumbra por los caminos Soy guitarrero y cantor El corazón argentino El corazón argentino Soy guitarrero y cantor El chiquirin El chiquirin Valcarceño Mi canto no No tiene dueño Soy guitarrero y cantor El chiquirin Valcarceño Con ojos de agua me voy Cantando mis aventuras Tu zambas de amor y mar Hermano tito segura Con ojos de agua me voy Cantando mis aventuras Soy guitarrero y cantor El corazón argentino La sombra del ballador Que alumbra por los caminos Soy guitarrero y cantor Soy guitarrero y cantor El corazón argentino ¡Muchas gracias! La fiesta La fiesta 25 años Tengo almas de vida y las todos me llaman legüero Tengo tientos bien tensados que no aflojan con el viento Los años han rececado la tesura que hoy no tengo Pero tengo por vivido lo que va llevando el viento Soy latido y chacarera, es de madera mi pecho De un seibo que habrá nacido orillitas de algún sueño Por eso a mi chacarera yo la llame la legüero Soy el canto de los montes, soy la boca de campo adentro Soy el golpear de los pobres para el justicio a sus penos Como siempre hizo difícil, soy el que calla en silencio Dicen los que muchos saben, tengo un origen incierto Hoy mi voz es la más vieja que son temblanos los cielos Un rugido de mil años que no ha callado un decreto Soy bombo de chacarera, son más gatos y remedios Pero me prendo en la cuerda echando alegría del pueblo Y también salgo a la calle a reclamar lo que es nuestro Soy de sangre originaria, raíz de canto y misterio El repique de un quebracho en el golpear del ayer Y en las manos de fatiga mi corazón es macero Soy el canto de los montes, soy la boca de campo adentro Soy el golpe de los pobres para el justicio a sus penos Como siempre hizo difícil, soy el que calla en silencio Muchas gracias En este homenaje de estos 100 años de Pichina Hernández Les voy a contar más o menos quién fue Pichina Hernández Fundadora de la agrupación en Seibo Junto con sus hijos, junto con su familia Se dieron un día juntarse para celebrar un 25 de mayo En un club acá de Mar del Plata Nunca se imaginaron que iba a seguir eso hasta el día de hoy Realmente fue para divertirse ese día Pero después siguieron y siguieron ensayando Y desde 1953 Doña Pichina enseñó danza a las argentinas A muchísimas generaciones de chicos, de niños marplatenses Que se acercaron a su casa para aprender a bailar folclore Eso seguramente hizo que esos niños se hicieran grandes después Y también ejerciera lo que les enseñó Pichina Que es a divulgar nuestras tradiciones Hoy hay por todo el mundo algún alumno de Pichina Enseñando folclore gracias a la madre del folclore marplatense Doña Pichina Hernández Seguimos acá desde el argentino Espero que la estén pasando bien En este homenaje, los 100 años de Pichina Hernández Me anda volviendo una pena Teniendo abierta una herida Que nunca quiere cerrar Teniendo abierta una herida Que nunca quiere cerrar Que nunca quiere cerrar Machado de luna y de vino La noche me ve pasar Llevando a cuestas un alma Que no deja de penar Llevando a cuestas un alma Que no deja de penar Penando amores y sueños Tiempo en tiempo voy muriendo Por los recuerdos pequeños Por amor que va creciendo Son esos ojos tan negros Que siempre me están volviendo Tocumana piel morena Que apenas te pude amar Déjame el beso del vino Para enseñarme a olvidar Déjame el beso del vino Para enseñarme a olvidar Que jita de amor y pena Sueña con mi corazón Hasta que pueda olvidarla Dale y dale y dale y dale y dale a mi voz Hasta que pueda olvidarla Dale y dale a mi voz Venando amores y sueños Tiempo en tiempo voy muriendo por los recuerdos pequeños Por dolor que va creciendo son esos ojos tan negros Que siempre me están volviendo Andrea Juici Patti Muchas gracias Gracias Soy solo el rumor del río entre las penitas Por ser como soy Los creyos me tocan sencillita Por ser como soy Los creyos me tocan sencillita Anduve por ahí en hebra de mil pañuelos Y supe escuchar y aprender del canto de los viejos Y si supe escuchar y aprender del canto de los viejos Por siempre cantaré A collaradita con mi raza Humilde a entregar Mi aire queretón en cacharpa ya Y supe escuchar y aprender del canto de los viejos Yo soy sámbita Como flor del campo y en sencillita Sigo Sigo Que lindo es cantar Que lindo es cantar Cuando el corazón lo manda El sentimiento El sentimiento No es sabe que anida en la garganta El sentimiento No es sabe que anida en la garganta Adiós Adiós Ya me voy Camino de las trincheras Hacia el carnaval Que es a donde mueren las trincheras Hacia el carnaval Que es a donde mueren las tristezas Por siempre cantaré A collaradita con mi raza Humilde a entregar Mi aire queretón en cacharpa ya Yo soy sámbita Como flor del campo y en sencillita Fuerte aplauso para Gloria Después de andar mi camino Cantando y desencantando Apagando las estrellas Amaneciendo Soñando El rumbo que ayer me aleja Hoy me regresa a tu lado La mano La mano, la mano, la mano, la mano La vida se va y no vuelve Es como el río su paso Siempre tuve algún destino Para intentar inventarlo Ay, que me perdone el río Quiero andar desandando Señor Pues mi tiempo de andariego Hoy se me ha ido acabando Las nostalgias me atropellan Como a mi cuerpo los años En el cielo hay una estrella Para llegar a tu lado No sé si podré encontrarte Si es que el sol te hayas marchado Tus recuerdos o caricias Pa' mi corazón cansado Ojalá pueda decirte Que yo no nunca te he olvidado Las manos, las manos de todos arriba Soñador y musiquero Comí versos en los labios Anduve de pueblo en pueblo Los destinos de Santiago Engrillado de chacareras La luna siempre alumbrando Sigue, sigue, sigue De esas noches tengo llenas Las alforjas del pasado En el pecho el vino amigo De campo adentro mi canto Del monte todos sus trinos Y una vida la la mano Pero aún tengo sus ojos Mi amor la sigue nombrando Cómo olvidarla por ella Un cantor enamorado Fue mi corazón latiendo Me pide estar a su lado No sé si podré encontrarte Si es que el sol te hayas marchado Tus recuerdos o caricias Pa' mi corazón cansado Ojalá pueda decirte Que yo no nunca te he olvidado No sé si podré encontrarte No sé si podré encontrarte No sé si podré encontrarte Muy bien queridos amigos De que no se calle cantor De la ciudad de Cosquín Estamos acá en compañía Del dueño de casa El querido Daniel Robles Gracias Alejandro Gracias por siempre Cobijarnos a los vampiros buenos Que venimos a tu casa ¿No es cierto? ¿Desde qué año acá? Bueno, digamos El argentino se abrió en el 2010 Un primero de mayo Estábamos acá cerca A un par de cuadras De este sitio Era un boliche muy chiquitito Un van muy chiquito Si ¿Vos te acordás? Exactamente Si, exactamente Y pasaban muchas cosas Ahí adentro Y afuera también Porque La Perla La Perla es un barrio Que tiene muchísimos años Pero La Perla en esa esquina Hace 11 años No era lo mismo Lo mismo que es ahora Estaba el INE Se estaba poniendo un valor Estaba muy oscuro todo En fin Así que pasaba mucha Y después Bueno Vivimos ahí 16 años Y después vinimos acá Que esto es una nave espacial Una hermosa nave espacial Que nos lleva a lugares así Muy hermosos Que trae también algunos inconvenientes Pero estamos realmente muy contentos Porque el espacio genera El contenido En aquel boliche chiquitito Era todo como más pequeño Más íntimo Y acá Bueno En este escenario Con la gente Se pudo hacer otras cosas De hecho Por ejemplo Ya al tener un lugar Para instalar una batería Claro Ya cambia La música Que vos podés Organizar Ya con ese detalle Digamos Y bueno Y eso es lo que sucede acá Todas las noches Yo no sé Si hay mucho Hay programación Todos los días De la semana No No creo Es medio raro No sé Pero acá es lo que sucede Desde tango Folclore por supuesto Con las peñas Y qué sé yo Bueno Porque tenemos Música urbana Tenemos cada día Una cosa distinta Para ofrecer Sí Todos los días Hay algo 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 diferente Sí Tenemos la Peña tanguera De los martes La peña folclórica Que es impresionante Todos los miércoles Después tenemos jazz Blues Rock nacional Música de autor Tango Música Que se llama Brasilera Latinoamericana Sí Esto Muy variado Porque bueno Es una programación Que está casi Te diría Un 100% Basada en artistas Locales Claro Sí Y Mar de Plata Le contamos a los amigos De Cosquín En todas las ciudades De este bendito país Hay artistas Formidables Sin dudas Pero bueno En el caso de Mar de Plata Nosotros conocemos Es una ciudad increíble En cuanto a su Música A su arte en general Pero en cuanto a música Esto es Casi Escandaloso De la calidad Y la cantidad De músicos Y entonces Acá Seleccionamos muy bien A la gente Y siempre tenemos La posibilidad De escuchar A grandes Grandes artistas Porque realmente Hemos tenido suerte No es casualidad Hoy estamos hablando Casualmente De eso De las casualidades No es casual Que un tipo Un loco Como Piazola Haya nacido En esta ciudad O que genios Hayan querido Venir a vivir A esta ciudad Como Adolfo Ábalos Y tantos otros músicos De primer nivel Que se acerenciaron En esta ciudad Y desde acá Compusieron Hacia el mundo Yo veo En las paredes La historia De la argentinidad Cosa que es Un Algo Yo le digo Amigo de Coquín Cuando ande Por Mar del Plata No puede dejar De venir a visitar El argentino bar Acá En la calle Chacabuco En el barrio La Perla Entre 20 de septiembre Y 14 de julio Frente a la plaza Porque todos los días Se va a llevar Una sorpresa Como me la sabía Yo un día Te vine de casualidad Un lunes Y esto Rebalzaba De gente Para El zambódromo Era todo De música De la celera Si Eso se hacía Bueno Antes de la Maldita pandemia Donde había Otras reglas Diría yo De convivencia Claro Entonces todos los lunes Habíamos Nos habíamos Dado la historia Del anti lunes Si Con unos músicos Que hacían Roa de samba Roa de samba Y bueno Que se yo Esto era Descontrol Pero descontrol Si si Total La gente Contonaba bailando Ya volverá Y empezaba Empezaba la semana De ese modo Y todo el mundo Esperando que llegara El lunes El lunes El único lugar En el mundo Que están esperando Que vienen Estaban esperando El lunes A la noche Y este Si porque nos pareció Una buena idea Si Digamos Este Y también Le aconsejamos A la gente De Cosquín Si Que Le den bola A los lunes Porque en general Viste No Por ahí El domingo Estábamos entre domingo Y lunes Digo No El domingo Siempre hay un partido Loco Si no se juega arriba Se juega boca La libertad Vamos a hacerlo Los lunes Vamos a instalar El lunes Y así fue Y este No pero vamos a volver Ahora estamos en ese Momento de distanciamiento De cuidado Que bueno Que hay que respetarlo El argentino Entre tantas cosas Que tiene Es el gran culpable Que de los malplateses Lleguemos tarde al trabajo Porque Venimos toda la semana Porque todos los días Hay algo Por más que el otro día Haya que laburar Entonces uno Viene acá Y la hora se pasa Se pasa Y rodeado De todos estos Cuadros Hermosos Y hay un cuadro Muy especial Que quiero hoy Públicamente Agradecer A Daniel Robles El alma Del argentino Bar Que es el de Pichina Hernández Que lo tenemos acá Él lo puso Al poco tiempo De que doña Pichina Nos dejara físicamente La tenemos A doña Pichina Y encima la ponés La ponés Con sus ídolos Y sin querer Sin querer Fue La verdad que fue Una función tuya Acá Cuando expusimos El cuadro de Pichina Y la pusimos ahí Bueno Y ahora me estaba Contando Alejandro Que está justo Bueno Abajo de Azucena Maizani Azucena Maizani Tita Merero Y Hugo del Carrillo Claro Sus ídolos Pero te lo puedo asegurar Sí Porque era muy tanguera Pichina Por más que enseñara Folclore Tenía su Con libertad La Marque Tenía una pasión Muy especial Encima era De apellido De soltera La Marque Y ella tenía Toda una historia De que era Media pariente De libertad La Marque Daniel Les volvemos a decir A la gente de Coquín Si viene Mar del Plata Tiene que pasar Por la Bristol Obviamente Por la peatonaza Martín Por Güemes Pero no puede dejar De venir Al argentino bar A visitarlo Al amigo Daniel Robles Vengan de mi parte Y no se van a repetir Danielito Gracias Gracias Alejandro Un saludo enorme A toda la gente De Coquín Y bueno Por supuesto Que los esperamos acá En el hermosísimo Barrio de La Perla En el histórico Barrio de La Perla De Pompeya Que somos tribus amigas Acá en este territorio De buenos vampiros El Principado de La Perla Lo ofrecemos De todo corazón A la gente de Coquín Muy bien Gracias Seguimos entonces Con el recital Por los 100 años De Pichina Hernández No sé No sé No sé qué tiene Tu río No sé qué tiene Tu río Que siempre Me está cantando Me hace volver Navegando En camalotes De sueños O será por los recuerdos Hermosos De adolescencia Cuando fuiste Mi querencia Cuando me diste Tu abrigo O porque están Mis amigos Siempre vuelvo A resistencia Cuando se retrasan Las horas del día Y la larga sombra No están todavía Mi angustio en silencio Por volverte a ver Cuando seas eterno Estar en la calle Y el reloj se duerme Tirano implacable Añoro el momento De volverte a ver Si volverte a ver Es ganar el cielo De un primer intento Y saber que existen Los buenos momentos Que solo los tengo Si te vuelvo Si te vuelvo a ver Si volverte a ver Es el mejor tiempo De todos los tiempos Y saber que existe Lo justo y lo bueno Todo es eterno Si te vuelvo a ver Cuando nunca llega La hora de salida Toda la rutina Es decir que curan Las viejas heridas Y saber que todo lo malo Termina El dolor se olvida Y volverte a ver Y volverte a ver Es buscar tus brazos Que siempre me abrigan Y al estar contigo Hay una salida Es bella la vida Si te vuelvo a ver Si te vuelvo a ver Si te vuelvo a ver Si volverte a ver Es buscar tus brazos Que siempre me abrigan Y al estar contigo Hay una salida Es bella la vida Si te vuelvo a ver Si te vuelvo a ver Me buscaban por los lugares Que solían frecuentar Por bares y guitarreadas No me pueden encontrar Tú sabes bien la razón Me quedé en tu corazón Y allí tengo yo mi nido Escondido por tu amor Vos no tuviste cremencia De mi pobre corazón Y en el sol de tus cabellos He perdido la razón Por culpa de tu querer Y tu cuerpo de mujer Enviagado por tus besos Vivo preso de tu piel Arrodillado me quedo No me puedo contener Tus bolleras van al vuelo Me acarician sin querer No me vengan a buscar En escondido En escondido hay de quedar Mi querer está contigo Y en tu abrigo seguirá Segundito no va No saben si me he perdido O al olvido me entregué Se preguntan si me he muerto Se preguntan si me he muerto O a otro pueblo me mudé Me robas el corazón Y escondido se quedó Y enamorado has seguido Escondido por tu amor Tengo celos y el motivo Es de verte zarandear Si te miran demasiado Siento que voy a estallar No me vengan a probar Que se puede complicar Soy el dueño de tus besos No me los quieran robar De todo, todo mi empeño Cuando voy a zapatear Y me esfuerzo porque siento Que te vuelvo a conquistar Escondido quedará El amor en nuestro hogar Y rodeado de caricias Escondido te hayan amado Vuelvo a sentir el arrullo Enamorado de una zamba Su voz es cantor del alba Ese, ese sentir chalchalero Su caricia es un pañuelo El aire en una promesa Su canción nunca es tristeza Es amor y es alegría Porque salta es poesía Y su danza, la belleza Voy a escribirte una zamba Que vuele a tu lado Te diga en tu andar Y que te cuente al oído Las cosas que siento Al verte bailar Para que cuenten sus versos Como tu pañuelo al aire se va Y acariciando la noche Todas las estrellas Te miran pasar Y acariciando la noche Todas las estrellas Te miran pasar Y al volar esta zamba Que sabe tu nombre Que te hace bailar Late con esta guitarra Pegada a mi alma Que te sabe amar Se quedó para siempre Zamba enamorada Mi voz cantará Dos Vamos a las palmas A las palmas A las palmas Esta zamba Esta zamba que te canto Anda enamorando Este corazón Mientras la luna desalta Te pinta de plata El color del amor Mientras la luna desalta Te pinta de plata El color del amor Quizás el vino nochero Me preste su ensueño Y te pueda besar Y el duende Cafayateño Me pida de nuevo Y te invite a bailar Y el duende Cafayateño Me pida de nuevo Te invite a bailar A la vuelta Y al volar esta zamba Que sabe tu nombre Que te hace bailar Late con esta guitarra Pegada a mi alma Que te sabe amar Se quedó para siempre Zamba enamorada Mi voz cantará Traigo la pampa en mi canto Buena así para entonar Por vocación soy cigarra Y ando cantando caminos Ese es mi humilde destino Cantar las cosas del alma Quien no canta lo que ama No merece ser oído No merece ser oído Canto mis coplas sureras Pues conozco sus acordes No me guío de cantores Que no cantan a su gente En eso soy muy prudente Antes de alzar esta voz Suena mejor el cantor Cuando canta lo que siente Eso sí señor Mi sueño es seguir cantando Llevando en alto mi frente Si el cantor es bien decente Debe amar eso que canta La canción es una lanza Que al alma debe llegar Y yo nací en un lugar Donde cantaba la pampa Como un pájaro en su vuelo Volando dejo mis trinos Y el que quiera puede oírlo No conozco otra manera Seguiré hasta que me muera Cantándolo de este suelo Y regalando a los cielos Lo que me dicta la tierra Al fin lo que queda es la canción Los cantores van y vienen Y he visto que lo que sucede Cuando se cantan macanas Yo no me gasto palabras Pues respeto al silencio No hay que andar sembrando al viento No hay que al viento No le cuadra Me voy cantando mis coplas Coplas que entienden los criollos Porque soy como el arroyo Que va cantando a su tierra Y como mi guitarra cuesta Seguiré por los caminos Con mi orgullo de argentino Por canto De cosas nuestras Un fuerte aplauso del señor Norberto Albornoz ¡Qué lujo! ¡Qué lujo! Yo vengo de ese lugar en donde nacen las huellas Siempre brillan las estrellas Cuando se baila una zamba Se levantan las guitarras En cada danza argentina El folclore es nuestra vida Nuestra pasión verdadera Se encienden las chacareras Allá por lo de Pichina Hoy es viernes por la noche Ya viene apagando el día Riega la luna poesía Sobre aquel viejo salón Y se alegra el corazón Allá por lo de Pichina Y se escucha un bandoneón Hay un violín y una quena Ya sé, jugaron las venas Ni bien empiezan las barras Un bombo y una guitarra Y está el folclore en las venas El fuego de las mudanzas Ya se florean las patas El timido se desata Y el que no sabe lo aprende Lo nuestro que está presente El saibón de Mar del Plata Hoy es viernes por la noche Noche estrellada de vida Se respira la alegría Entre danzas y canciones Late la calle Marconi Allá por lo de Pichina Ahí se ha ido frondoso eterno Por tus danzas y malambos Hoy tu luz sigue brillando Alumbrando los caminos De los pagos argentinos Que quieren verte bailando Que siga el aire la fiesta Que sigan los musicantes Que mientras el cuero aguante Seguiremos en la huella Si se oye en una estrella El fuelle de Claudio Hernández Ya más de sesenta años Y el saibón sigue vigente Matrimonio de mi gente Que ama y siente lo nuestro Orgullo que lleva adentro Toditos los marplatenses Hoy es viernes por la noche Noche estrellada de vida Se respira la alegría Entre danzas y canciones Late la calle Marconi Allá por lo de Pichina Muy bien queridos amigos de Coquín Que no se calle Cantor Aquí Alejandro Placé Se está despidiendo Elegí una de las terrazas Del casino central de Mar del Plata Postal de Mar del Plata Para despedir y agradecer Por este programa En homenaje al centenario De Doña Pichina Hernández Madre del folclore marplatense Y bueno Gracias a todo el equipo Que no se calle Cantor Pablo Maldonado Pablo Noceda Cristian Murúa Y todo el equipo Muy orgullosos estamos Todos los artistas De este homenaje Que le han hecho Y eternamente agradecido Principalmente yo Como orgulloso nieto De Doña Pichina que soy Y orgulloso amigo De cada uno de ustedes Nos veremos Si Dios quiere El sábado que viene Que no se calle Cantor Y los dejo Para que se despida Nuestro querido amigo Y también marplatense Pablito Pablo Maldonado Chao Nos vemos en la próxima Gracias Alejandro La verdad que Ver esa rambla Y el casino de Mar del Plata Que trae unos recuerdos Maravillosos También Tenemos el mismo Afecto compartido Entre el equipo de trabajo De que no se calle El cantor Y allá Por lo de Pichina Que nos ha conectado Para poder trabajar En conjunto Y presentar Esta noche Este maravilloso streaming Ha sido un placer enorme Y también a ustedes Que lo sigan Desde el otro lado En este especial Que hemos tenido Festejando los 100 años De Pichina Hernández Hasta la próxima Chao De Pichina Hernández La primera De Pichina Hernández De Pichina Hernández De Pichina Hernández De Pichina Hernández Gracias. Yo vengo de ese lugar.